¡Hola planetoides! Soy Aníbal y esto es Planeta Aníbal Hoy en FUNCLUB vamos a hacer un super reto Va a ser con Laura de Zerola Kids y se llama La Ruleta Rusa de Gobos ¡No os lo perdáis planetoides! ¡Suscribíos y seremos amigos! ¡Suscríbíos al canal! ¡Suscríbíos al canal! ¡Suscríbíos al canal!